Presidente, vamos a ver, usted que habrá analizado lo que ha pasado estos años, por ejemplo este año con Murillo que con muy bien comienzo las dos primeras temporadas no me ganó ningún título de los buenos, lo que pasó con Pellegrini, lo que pasó entre Queiroz y López Caro cuando usted se fue, no tiene la sensación, no la ha pensado alguna vez, joder pues ahora que le di vueltas a lo mejor tenía que haber robado el contrato del Bosque porque al final son sus mejores años ganando títulos, se ganaron 7 títulos en 3 años y ese círculo triunfal, porque ahora fue triunfal, que era o Copa de Europa o o Liga, o sea que hay en todos los años, yo sé que en el momento había otra perspectiva, pues pensaba que se iba a seguir así, no ha pensado usted pensando en casa tranquilo con su gente, joder de haberlo sabido hubiéramos continuado con Vicente, pregunto, no sé si haya sido, o claro, a mí me parece mal que estemos permanentemente utilizando a Vicente del Bosque con el tema del Madrid y con el tema mío, se lo digo sinceramente y más que lo haga usted, me parece mal simplemente, vale, no, no es una realidad, del Bosque también estuvo sus años y también sufrió su deterioro no me haga que yo busque de su periódico lo que usted decía y su director de Vicente del Bosque no, 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 no me haga que le diga hasta la, hasta como les trataban, no me haga que lo haga esto no, pero vamos a ver, que había alguna crítica a Francisco no, no, que había muchas críticas, como le trataban, que es distinto con respeto a su server usted se va a la hemeroteca con respeto con respeto con respeto ¿eh? yo habla con Vicente No, le llamabais Vicentón, de momento le llamabais Vicentón. O sea, de con respeto... Hombre, Vicentón, un operativo puede ser carilloso. Vamos a ver. Oye, vamos a ver, déjame ver. O sea, no saques el tema de Del Bosque, porque me parece demagogia. No, no, soy demagogia. Porque vosotros, vosotros, léete lo que vosotros mismos decíais. Y es una persona que yo le tengo mucho cariño y que ya está bien de utilizarle. Bueno, no lo sé, yo te pediría que lo leyeras, nada más. Te pediría lo que leyeras y si quieres volvemos otro día y lo vemos. Porque, claro, digamos, demagogia, la misma. Si es demagogia, te he dicho. ¿Se ha hecho usted esa reflexión? ¿Por qué no se llama esa reflexión? Vamos a ver. No, si yo me he hecho toda la reflexión, pero tú te tienes... No he tomado decisiones a veces que puedes pensarlo con el tipo. No, pero tú tienes que ver lo que tú escribías en aquella época de Vicente del Bosque. Segura que no dice que se fuera. No, que lo leas, nada más. Y si lo tienes... Le saco el artículo que saqué al día siguiente de la decisión. Que dije, ojalá me quise. Vamos a ver, si ganamos... Pero puede pasar como con Mendoza cuando echó a ti. Pedrerol, si ganamos la novena Copa de Europa y dijisteis que era vergonzante. ¿Cómo? La palabra vergonzante está en Twitter. ¿Quieres...? Pues no, en Twitter no. En el periódico buscara. Perdón, en Twitter, en Google. Mira, mira lo que decía tu director. Me extraña que dijera así, que la Copa no va a vergonzante. ¿Cómo hemos ganado la novena Copa de Europa? Por favor, por favor, por favor, por favor. No lo recuerdo, eh. Bueno, vamos a ver en el próximo descanso. Te lo busco yo. Alegría y felicidad. Vamos. Sí. Eso faltaba. Vamos a ver. Pero si yo no... Oye, yo te estoy diciendo lo que pasa. No me estoy inventando nada. Que ahora te lo voy a enseñar en el descanso. Ahora te lo voy a enseñar. Yo te lo voy a enseñar. Nadie diría que fue vergonzante que el Mariano no era Copa de Europa. La palabra es de una manera vergonzosa o avergonzante. No, me extraña mucho. Bueno, ahora lo vamos a ver y lo volvemos a repetir. Bueno, no usemos eso. Hay ligas que se han ganado con 68 puntos. Sí, bien. Y hay ligas que no se han ganado con 98 puntos. 96, sí. Eso es la verdad. La de Pelegrini. Quiero decir que hemos ganado y hemos ganado. No todas las ligas han sido iguales. ¿Por qué? Pues porque hay momentos, como este, que está el Barça muy bien, que al Madrid le es muy difícil ganar al Barça. Y, de hecho, en las últimas cinco partidos ya no nos ha ganado, pero nos estuvo ganando cuando yo llegué aquí en el 2009. De una manera también bastante clara, ¿no? Bueno, es decir, no valen, no todos los títulos son iguales, ni todos los campeonatos son iguales. Luego, eso es un poquito también simple, el decir que si con uno se gana mucho... No, el año pasado se valoró hoy mucho la liga y se dijo que Mourinho y su sello contra él fue clave para la liga de los récords. Y se dijo. Que gracias a la mano de Mourinho se saliga a la liga de los récords. Solo falta que ya que digas que tener 100 puntos y meter 121 y 20 gols... No, pero bueno, no se niega lo que es bueno y que no es positivo. ¿Me dejas contestarte o hablas tú? No, no, no. Bueno, digo, no utilices más a Vicente Ederbol que por favor, ni por tu bien, porque es que la gente, la gente sabe por qué lo hace. Ah, no, no, pues te equivocas. No, 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 por la gente no pasa por qué lo hago. Porque lo hago una cosa tan sencilla que voy a decir, y no lo creas, te lo he dicho junto a la buena fe, uno en la vida dice, bueno, pues a lo mejor con el tiempo hubiera ido mejor y pues ya ha salido perfecta la decisión. Si 10 años, ojalá estuviera 10 años. Pero no creo que sea malo decir. Pero te he dicho que la convivencia es una cosa difícil a todo el mundo. A todo el mundo y en todos los sitios. Y los entrenadores no duran toda la vida, desgraciadamente. Por eso se lo preguntaba, que el tema del entrenador es muy complicado en el fútbol. Yo lo iba por otro lado, usted lo ha tomado porque no ha querido. Para decir, bueno, es que acertar con el entrenador es muy complicado. El pobre del bosque no se merece la utilización que permanece. ¿Utilización? No, vamos. Decir que ganamos con el 72 no queremos utilizarlo. Luque, Luque. Hola, presidente.